En cuatro colonias de Acapulco, consideradas como polígonos de violencia, serán instalados módulos de atención para la prevención sobre todas las modalidades de violencia hacia las mujeres. Para hacer la realidad del proyecto, se busca la participación de la Secretaría de la Mujer Estatal, para que se atiendan toda clase de especialidades en atención a las féminas que habitan en los núcleos como Ciudad Renacimiento, Zapata, Colonia Jardín y la Colonia Progreso. Ir conformando los módulos de atención en los polígonos que están alertados. Ahorita en Jardín Mango ya estamos pintando todo el velatorio. Ya se envió una carta a la Secretaría de la Mujer, precisamente para la cuestión de que nos ponga lo que es el recurso humano, porque les corresponde a ellos como sería doctora, trabajadora social, psicóloga, una abogada, ¿verdad? Para que se dé ya la atención en ese módulo. También ya estamos revisando los demás módulos y en el de Zapata, también ya estamos solicitando que se vayan a hacer este todo, pues el mantenimiento que se tiene que hacer para ir avanzando y dar un mejor servicio. Para crear talleres y programas de prevención de la violencia de género, también se trata con organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres y la equidad, de acuerdo a lo informado por la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Acapulco. Se tiene también relación con diferentes organizaciones a las cuales se está dando capacitación especial que ellas nos solicitan. Estamos yendo también a la comunidad de Coloso, a la colonia de Coloso. Ahí con una organización nos ha estado solicitando diferentes capacitaciones, ¿verdad? Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Gracias por ver el video.